¡Aha! ¡Jeje! Vale, buenas compañeritos. Hoy estamos en un juego llamado Getting Over It. Bueno, es la versión pobre. Getting Over Heal. Solo cambia la última palabra. Que no sé ni de qué trata WTF. Un hombre con un mazo. Bueno, el punto es que lo descargué y lo estoy grabando porque ahorita es tendencia y... Y no sé, me dieron ganas de grabarlo. Dije a ver por qué tanto revuelvo con este juego. ¿Por qué se vuelve de tendencia? Y no entiendo qué pecs con esto. O sea, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Solamente veo un hombre en una caja con un martillo. Ok, creo que tengo que subir. Este juego es de lo más fácil. Mucho, mucho más tarde. Bueno, ok. Creo que voy entendiendo de qué trata este juego, pero... no entiendo el objetivo. No entiendo qué tengo que hacer. Yo lo veo un hombre de traje en una caja con un mazo. No, maldito. No entiendo. ... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh! Y ahorita la cago ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Parece fácil? ¿Es fácil? Pero uno se confía y se le complican las cosas ¡No, no, 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 no! Vamos a poner... ¡No! ¡Oh, qué buena! Acercamos Suave Despacito Despacito Estoy hasta la puta madre con esa canción En serio, me harta, pero... ¡No, pera, ¿qué? Veinte minutos después Es como... golf Es como jugar golf Suave, todo está en las caderas ¿Dónde están mis caderas? No tengo caderas Bueno, ahí están Suave 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 Afloja las caderas Eso Y de pronto... ¡SUSH! ¡Eeeh! ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Oh! Me gusta la pipí de caballo No, de mañana No Este es chino De hecho sabe a alga de De esas Que le ponen al sushi Alga Así me parece que sí se llama Me lo vendió un chinito Que ni siquiera sabía hablar español Me lo quería acercar a hablar De qué tal le parece Ya comió Está bien Estaba sentada en la calle Ahí vendiendo sus cosas Y... Y vendía té Y como no sabía hablar español Y... Le compré uno Y la verdad Pensé que era té verde normal De El Rey O... De menta O algo así Y no Es de Es como de alga de pescado ¡Ah! Pero bueno ¿Por qué les cuento esto? Pues nada más Porque... Sí Porque Quería dictarme un poco De juego De mierda ¿Sí? Nada Es buen juego Para hacerlo de teléfono Es muy buen juego Y ya me trabé ¡Ah! 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 Unos momentos De... ¡Ah! Me está dando Sunti Creo ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Hasta aquí! Lo voy a editar En serio Para que se acorde Pero es que En serio Esto es Se supone que esto Es fácil Porque es la versión De teléfono Portátil No puedo imaginar Ni cómo debe de estar De computadora Que tan difícil es A lo mejor Y menos Porque es con mouse Estoy hasta El infinito Y más allá Si no lo logro En esta En serio Me retiro De todas partes Hasta De mi escuela De... 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 No...